Ok, mi nombre es Walter Dalorso, Walter Alejandro Dalorso. Soy de Argentina y estoy viviendo en Lake Forest, acá en California. Bueno, estaba haciendo de bodyman, o sea, trabajando los carros en la chapa y también hago pintura y en lo que se refiere a los carros, la estética y todo eso, trabajo en eso. Bueno, el curso lo estoy tomando porque estoy viendo otra posibilidad de trabajo que es similar pero no es igual para poder seguir en lo mismo. Bueno, desde el principio hasta el día de hoy para mí es perfecto todo lo que el curso como lo están dando, es una ayuda muy grande. Uno piensa que puede ser fácil pero no, esto es una cosa que hay que... Tiempo, necesita tiempo para poder hacer las cosas como corresponde. Llegar a la meta de sacar los DEN es otra posibilidad de trabajo y el personal de acá me pareció excelente. No puedo decir nada porque todo me sirve, todo me sirvió y fue una gran ayuda. Bueno, los planes sí hay, tengo planes en el futuro pero tengo que terminar el curso y practicar para poder hacer bien el trabajo, me gustaría seguir en esto que lo voy a hacer, lo voy a terminar bien y para poder tener un futuro en el trabajo. Bueno, yo agradezco a DEN KING por la ayuda que me han dado. Agradezco a los managers, al dueño, a los dueños, a los entrenadores, a Salvador, a James, a Salvador fueron una gran ayuda para mí.